¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo gobernante del Relic en el DLC Phantom Liberty en Cyberpunk 2077. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que desbloquear todas las ventajas en el árbol de ventajas del Relic. Lo que tendremos que hacer es conseguir los 15 puntos de ventajas del Relic que hay en el DLC para desbloquear todas las ventajas del Relic. Los primeros 6 puntos se consiguen automáticamente al completar misiones principales del DLC. El resto se consiguen al activar unas terminales que hay en Dogtown. Tres de estas terminales están en bases enemigas en las que hay unos jefes a los que tendremos que matar para conseguir el logro o trofeo el día del juicio final, por lo que podemos aprovechar a hacerlo cuando vayamos a por las terminales. ¡Aa ¡Rodeadlo! ¡Llama! ¡Planteadlo cojones! ¡No hay salida! ¡Voy a sacarte las primas! ¡Date bien por el culo! ¡Te estoy esperando! ¡No! ...en el que tomaste un rey. Pues ha desaparecido. Alguien ha abierto la jaula. ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Ugh! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡No! ¡Ear! ¡Estás muerto! ¡No! ¡No! ¡¡Ear! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tazanas! ¡Argentes! ¡Cuchillos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!